Andas por las calles de nuevo Y sin nadie junto a tu lado Que te pueda echar una mano Procura no renunciar como ellos Como ellos Como ellos Arriesgarás tu pellejo Por seguirte a tus sueños Pensarás en quien te crió Esa maldita guerra les agotó Les agotó Les agotó Si te encuentras desesperado Y sin nadie junto a tu lado Que te pueda echar una mano Procura no renunciar como ellos Como ellos Como ellos Porque te manda la mano ¿Ay? Sig Y ahora son efectivos que cortan nuestro camino Bueno, jóvenes, una vez Pues cambiaron su alma y su fe Y ahora no nos ve pasar Convencidos de poder escapar Del destino que les pudo atrapar Maldiciendo nuestra identidad 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 Ser, ser, ser o no ser 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 Gracias.